3, 2, 1, empezamos un nuevo programa de Paddle Time ¿Qué programa es? Bueno, se lo suele decir al gato, el gato no ha podido escuchar Sí, el gato no, pues está en pista, está acá cerca Está ahí al lado, sí ¿Sabes el programa que es Mati o no? Número 14 ¿Qué dices? Estamos en la segunda temporada Segunda temporada Mira, te voy a hacer una señal ¿Ya estamos en la segunda temporada? Segunda temporada Segunda temporada, tercer episodio Vamos, ¿y dónde estamos, eh? En Paddle Time Bien, bueno, hoy es un espectáculo, tenemos... No sé si se puede tener a alguien más arriba Por la posición del ranking, como persona, como profesional Tenemos con todos nosotros a Ale Galán ¡Guelco, dale, güeyco! Gracias por venir, gracias por venir Bueno, ¿qué tal? Nosotros formulamos una pregunta, siempre inicial Es, viene alguien de Marte, no conoce nada del Paddle Y le dice, oye, que me he encontrado con un tal Ale Galán ¿Quién es Ale Galán? Bueno, Ale Galán es un chico de Leganés Un chico súper normal Que se dedica al Paddle Y que, bueno, a base de trabajo, esfuerzo De juntarse a la gente adecuada Que me ha sabido guiar Pues bueno, ha conseguido ser número uno Pero bueno, en los ratos que no es pensar en Paddle Que son pocos Es de familia, de amigos Y de relax Sí, doy fe de ello Bueno, Mati Habéis sido compañeros Ahora hablaremos ¿Qué opinas tú de Ale Galán? No, bueno Lo conocí hace 2017, creo que la primera vez que te vi 2017 Que juegas con Belluati No miraban las previas No, no miraban No iba por esos lugares Después me tocó el tar Claro, claro Y bueno, cuando lo vi me sorprendió Por un poco el estilo de juego que tenía Arriesgado, ¿no? Para ese momento Y todavía no había encontrado la línea La línea Yo cuando fue con él Lo que dije es Que cuando logre meter todo lo que tira Iba a ser número uno Y lo logró Y lo logró ¿Es así Ale o no? Bueno, a ver Es que O sea, esto es como te ven ellos Y tú dirás Oye, pues yo no me veía así, ¿no? Claro Siempre me han considerado la gente Un jugador desordenado Y yo en mi cabeza Todo tenía sentido Pero claro Es que no me veía antes Todo era peor Era aún más acentuado Desordenado al revés Ordenado de derecha Me encantaba Los cruzados contigo de derecha De derecha, o sea ¿Sí? Sí, y de derecha Bandeja al medio Y yo te digo, ¿qué pasa? De un lado desordenado Del otro lado ¿Competíais entrenando? Sí, claro Media vida Dejaba ahí, ¿no? Sí, este me hacía correr Y... A él le gustaba que corra Y como que... Me quedaba de cada globito No me ganaba el mundo Y yo ¿Y cómo fue? ¿Tenéis algún Tanteador De cómo fue? Los números Los números avalan a Mati Siempre Avalan siempre a Mati Compitiendo siempre Yo creo que... Él... Si no es el jugador Que peor Head to head tengo Será el segundo Sí Sí, pues no juega más Con diferencia Con diferencia Claro, fue compañero mío Y un año no podía Claro, no podía Y a los cruzados Me ganaba también Siempre De revés a revés Me ganaba Y de derecha a derecha Sufría mucho Tenía roto Pero ganado Tú sufrías Y él iba tranqui Él sí, iba tranqui De bajadita arriba De bajadita arriba Y tú Conocientes así Pero a la cena decía Yo me tomo ese vinito Porque ganado Eso es buena Mariano Mariano Amat Sí Que estuvo con nosotros También Nos comentó eso Que al principio Bueno, pues que Tu progresión iba a ser Extraordinariamente Extraordinaria Pero, bueno Se ve ahora Pero que tenías Un proceso como de De ese juego agresivo O rápido Llámalo como sea Que tenía que ser Más consistente ¿No? Que es lo que está siendo Ahora, a parecer ¿No? Es así lo que decía Mariano Amat ¿Tú te has visto Progresar así o no? Sí, por supuesto En mi evolución Yo creo que Tengo la capacidad De jugar Con un punto De velocidad muy alto Pero obviamente Había que darle una base Al juego Cuando estaba conectado La bola iba diferente Podía hacer muchos puntos Desde fondo O adelante Abarcar pista Pero tenía que tener Una base Porque estar en ese punto De concentración Físico, mental Óptimo Es muy difícil Mantenerlo durante Todo el partido Porque cada punto Es una competición Y ganas Y a lo mejor Sube la euforia Y pierdes Y quizás Entonces encontrar Ese equilibrio Necesitas una base ¿No? Y eso es lo que Fui buscando mucho tiempo Sin perder mi esencia Porque ponerme a tirar Globos Y quedarme atrás Yo creo que Apagaba un poquito Mis virtudes ¿Tú cómo lo ves eso? Mati No, yo Tengo un recuerdo Cuando entraba con él Él sabía que Le costaba mucho más Atrás que adelante La defensa La defensa Entonces decía Mariano, Mariano Tirame bolas Entonces Le tiraba bolas Hasta que él encontraba Un poco ese punto De Yo me acuerdo Que tirabas Muchas veces Tirabas y te ibas a bolear Porque no querías estar atrás Entonces ahora Ya encontró ese punto De estar tranquilo atrás Y ese equilibrio Que bueno Que no Estarás en tu Vos tenés ahora 27 Y esos son los mejores años De Digamos De su carrera Deportiva Estás en el Suéctil ahora En el prime ¿No? ¿Crees que estás en el prime? Sí No exactamente ahora Pero bueno Por el histórico De Pade Yo creo que La edad óptima Para los jugadores Está entre 27 Y 32 33 Creo que Todavía me quedan Cosas por aprender Pero siento Que estoy en mi mejor En mi mejor nivel Sí Que la base Sale La tienes Ya consolidada Sí Ahora cada vez Disfruto más De estar en el fondo Creo que Leo mejor Cuando Tomar decisiones Al final Cada punto Es una toma de decisiones Tienes que ver Dónde está tu compañero Dónde estás tú Dónde está la bola Dónde están los rivales Entonces A partir de cada cosa A la velocidad que pasas Tomas decisión Y creo que La experiencia Te hace Además de la potencia Que muchas veces Los jugadores grandes Como siempre Te escucho Tenemos Esa ventaja Que se pueda cortar el punto Pero Necesitas eso Que no es todo palo Que no es todo palo Claro Se puede jugar Todo lado así Claro Vamos a empezar Por tus inicios Como empezaste En el pádel Vale Venías del tenis Venías de otro deporte Como Como se te metió El gusanillo del pádel Hasta el mundo Honestamente Te cuento la historia Como creo que es Pero creo que el pádel Realmente Llega a mí Antes de conocerlo Mis padres Se mudan A una urbanización En Leganés En una urbanización Nueva Yo tengo 27 años En la urbanización 28 No 27 también Se mudan Por eso Porque Nazco No tenían espacio En la casa Con mi hermana Conmigo Y se muda A esa urbanización La urbanización nueva Todas las familias nuevas Van para allá Entonces La pista estaba ahí Los niños Bajábamos al patio Por no estar tanto En la calle Empiezas a jugar Y a conocer Te metes dentro de la pista Pues imagino Que algún día Dentro de la pista Con dos añitos Estaría jugando al fútbol Y otros días Con una pelota de par O algo así Hasta que Conocimos el deporte Nos costó Yo creo Unos años Uno de los vecinos Que trabajaba Dando clases de natación Daba clases A la mujer De Juan Romagosa Sí Así Claro Entonces A partir de él Entramos Entraban los hermanos mayores Como grupo de los niños mayores A dar clases Con él O en el colcón Que lo teníamos más cerca Y yo era de los niños Que se metían En los descansos En la pista Pues a jugar Porque mi padre Siempre ha estado trabajando Mi madre nos llevaba A mi hermana y a mí Y yo aprovechaba Pues estaba Ah, que los voy a entrenar Porque me meto Han parado Están recogiendo bolas Me meto yo a jugar Y poco a poco Pues creo que así empecé Y ya con 6-7 años Empecé a entrenar yo Y a mí me metieron A mí a dar clases Empecé a hacerlo en En Alcorcón Con Paco Moya Que para mí es un segundo padre Y hasta los 15 Que ya me dio la beca Jorge Martínez Y empecé a entrenar bien Porque mi familia No podía pagarme Más entrenamientos Me dediqué al pádel Honestamente Porque mi madre decidió por mí Mi hermana eligió Y me dijo No te puedo llevar a otro sitio Vamos todos al pádel Y a partir de ahí Padel, pádel, pádel Bueno, una vez a la semana Cuando se podía Cuando no tenía exámenes Cuando no llovía Sí, sí Entonces Ahí en la etapa de menores Quizá no era tan bueno Porque no podía entrenar No practicaba Y a partir de que me diese la beca a Jorge Mi nivel creció mucho Un salto ahí, ¿no? En los últimos años de la etapa de menores Yo consideraba que estaba ya Entre los mejores Sin uno de ellos Y en 2014 Es mi primer año de World Padel Tour Entonces hay juego preprevio Sí, también es uno de los casos Porque muchas veces Que hay jugadores que son muy buenos Durante toda la etapa de menores Y vos no los fuiste No, claro No despuntaste No, no, no llegué Incluso cuando yo digo Que me consideraba mejor En pista Máximo hacia semis Una final creo que metí Pero no No era de los buenos Y eso fue el último año Antes No paraba de tocar las consolaciones No, pero por eso Claro Pero por eso es un ejemplo Que muchas veces los padres Agarra y dicen No, pues Ah, muy bien Y a veces que no Tienen Despegar un poco más tardío Por diferentes circunstancias Y él es un caso Es verdad que Yo soy una persona Que dio el estirón tarde Y que no tenía la posibilidad De entrenar Entonces Como mucho No estaba bien físicamente Es verdad que En Benjamín Con 8 o 9 años Si era de los buenos De los que ganaba Sí Pero ahí Porque si era alto Con 8 o 9 años Si era alto Luego me quedé un poquito Estancado No hace deporte No me desarrollé tanto Y no entrenaba Entonces Esa evolución Un poquito El físico me ayudó Y el repetir El meter todo Lo que se me imaginaba Pues poco a poco Poco a poco Iba aumentando Más la bola En el otro campo Fíjate 2014 O sea El grupo de tú Fue 2013 ¿Te recuerdas Tu primer partido Profesional fue el 2014? Creo que fue 2014 Si no recuerdo mal Con Guille Casal ¿En cuadro? ¿O previa? No, no, no Previa Previa Fue mi primer año Metimos algunas previas Creo 4 o 5 Pero bueno Siendo mi primer año No esperaba tanto Con Guille Casal Vale Que empezamos muy bien Él estaba entrenando Entrenábamos juntos Luego se volvió a Barcelona Que él es de allí Y ahí El zurdo El zurdo Sí Los dos Bueno, fuimos campeones de pretemporada Entregamos con todos los buenos Entregamos con todos los buenos Con Eran Lebrón y Gaby Reca Eran Jaime Vergareche O sea, Lebrón se había dado el salto Sí, sí, sí Vergareche y No me acuerdo con quién iba Uri y Koncep Eran jugadores buenos Que estaban en cuadro Intentando estando de los ocho Y en pretemporada No nos conocían como pareja A Guille y a mí Los tiros, ¿no? Todos los tiros Eran todos tiros Era fruta O como lo llamamos Creo que ahí muy bien Pero luego Ya en competición Era diferente Pero bueno Lo hicimos bien Para ser el primer año Sin tener ninguna expectativa yo Tratando de disfrutarlo Porque para mí era una oportunidad La beca que seguía aprovechando Y a partir de ahí Devolver la confianza que me dieron Con esa beca Pues trabajar Estar enfocado Y disfrutarlo Y rápido despegué Al año siguiente empecé A la derecha Me pasé a la derecha Seis meses Y a los otros seis meses Los jugué con Meluati Y terminamos De las parejas más altas de previa Y empezamos el año siguiente ¿Cuál fue tu primer entrada a cuadro? Primer entrada a cuadro Fue con Tuti Yo jugando a la derecha No sé quién es Tuti Tuti Es cuando sea un jugador Es cuadro Javi Redondo Es jugador Ah, sí, sí, sí Yo en la derecha En Valencia creo que fue Metimos cuadro Y perdimos juntas a previa Y nos dieron fuerte Y después Pues ya con Beluati Los dos primeros torneos Empezábamos en la pre previa Y perdimos última de previa Y desde entonces Ya desde previa Cuando arrancamos en previa Ya metíamos o cuadro O octavos Y ya por eso terminamos Como un pareja dos de previa El año Entonces en mi tercer año Ya estaba en cuadro ¿Cómo fue Ale el salto? A ver Con Mati hay una cosa Que lo dijo Más o menos de coña o no Pero Gonza Gonzalo Rubio Que estuvo con nosotros Decía No, este Este no nos daba ni gola Quiero decir Este era como que estaba Jugaba otra liga ¿Cómo llegas a Mati? ¿Cómo se produce ese cambio? ¿O empezar a trabajar en el proyecto con Mati? ¿Cuál era vuestra idea? Bueno, que nos contes un poco Bueno, pues justo Cuando ya terminó ese mitad de año Con Beluati Empezamos a hacer ya equipo Y entrenar juntos Y rápido seguimos con esa evolución Y el segundo torneo del año Que fue Miami O el segundo o el tercero Metimos semifinales Es que una pareja peligrosa En ustedes Sí Metimos semifinales Ganamos ¡Gracias!